Siempre que amanece, yo en mi ventana nace el sol Comienzo un nuevo día con la mejor programación Porque nuestra gente se merece lo mejor Trabajamos día a día poniendo todo el corazón Uniendo nuestras fuerzas, cumplimos nuestro compromiso Somos el primer canal orense de televisión OKTV es para ti y es para mí OKTV siempre con la mejor programación OKTV es para ti y es para mí OKTV el primer canal orense de televisión OKTV es para ti, OKTV es para mí Tú estás OK, OKTV es para mí Yo estoy OK, OKTV es para mí Fin de espacio de promoción y publicidad Oro Noticias Oro Noticias Donde los protagonistas de la noticia Pertenecen a nuestra región Las organizaciones sindicales y populares de la provincia del oro y del país este 15 de marzo Realizaron movilizaciones y plantones con el fin de exigirle al gobierno que se garantice de mejor manera la seguridad de la ciudadanía y que además se asigna el presupuesto completo para salud, educación y se asigna el presupuesto necesario para los sectores sociales como vivienda y otros Las organizaciones sindicales y populares piden al presidente Guillermo Lazo cumpla con la oferta de campaña que realizó cuando era candidato, indicando que están en la defensa del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social impidiendo su privatización, exigiendo que el Hospital General de Machala sea elevado de categoría 2 a categoría 3 para que tenga un mayor presupuesto Y de esa manera se pueda tener más médicos especialistas para que las citas de los afiliados y de los jubilados no se extiendan por 2, 3 y hasta 4 meses Estamos en la defensa del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social impidiendo su privatización para que los afiliados tengan o tengamos medicina, tengamos una atención adecuada como merecemos en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social Porque es nuestro, hemos dado toda nuestra vida en aportes y de esa manera lo seguiremos defendiendo Nos asaltan y los asesinan a nuestro pueblo delante de la misma gente ¿Qué es lo que está pasando en la asamblea? Que los señores asambleístas son sordos, ciegos y mudos como Shakira Que no resuelven los problemas, que no elaboran leyes a favor del pueblo ecuatoriano Y lo que consideramos es que ninguno ha jugado su papel, ni el presidente, ni los asambleístas y que se vayan todos De la misma manera dirigentes del Frente Popular y de la UNED exigen al gobierno nacional preste mayor atención a los problemas de seguridad que vive la ciudadanía Cuando día a día asesinan a nuestros hermanos ecuatorianos y hasta el momento no se hace absolutamente nada El sicariato, el narcotráfico, los problemas de inseguridad nos está afectando Y por lo tanto ese es nuestro punto principal de rechazo y exigirle al gobierno que intervenga Para poder que la población tenga seguridad y pueda haber un desarrollo productivo Yo creo que es el inicio de una cadena de luchas que estamos trabajando En torno al problema de la situación de la crisis que vive el país Y que la única salida es que el presidente Lazo dé un paso al costado Para que pueda de alguna alternativa haber un respiro No es la solución, pero por lo menos va a haber un respiro Para pensar cómo el Ecuador puede salir adelante El colapso de la vía que une a diferentes parroquias del Cantón Pasaje Ha despertado en los habitantes la capacidad de crear nuevas rutas para su movilización Debido al deslave provocado por el desbordamiento de la quebrada Los pobladores han logrado improvisar varios tramos de puentes con los restos que han encontrado Esto los obliga a realizar acciones que ponen en riesgo sus vidas El colapso de la vía que une a las parroquias de Uscurrumi, Abañín y Guanazán En el Cantón Pasaje, provincia de El Oro Ha despertado en los habitantes su capacidad de crear nuevas rutas para poder movilizarse Con los restos de lo que era un puente peatonal que también fue destruido por las torrenciales lluvias Han improvisado varios tramos de puentes Otros en cambio utilizan escaleras como paso provisional Poniendo en riesgo sus vidas Aseguran que han tenido que implementar estos métodos artesanales Ya que el desbordamiento de la quebrada por Otillo provocó un deslave Que arrasó con parte de la carretera Como se colapsó el paso del puente que había de emergencia de madera Me tuve que botar para el río Subirme como araña las paredes de arena Para poder ir a trabajar peligrando la vida Y todo eso las autoridades no toman cartas en el asunto El colapso de esta vía alterna que conectaba a las provincias del Oro y Azuay Mantiene incomunicadas a unas 10.000 personas de las comunidades de la zona El tramo está afectado en aproximadamente 20 metros de ancho por 30 de profundidad Desde el jueves pasado Una situación que impacta directamente en la economía de esta zona Donde una gran parte de la población vive de la agricultura Y ahora tienen que hacer transbordo para sacar sus productos Y llevarlos hacia los mercados de toda la provincia Por esta vía se moviliza el tema de los productos agrícolas y de ganadería De los cuales nuestros agricultores y nuestros ciudadanos Los moradores de este sector expenden como es la leche, el queso, las frutas Estamos hablando del ganado O sea, es una vía totalmente y sumamente importante Pasaban ya los vehículos por aquí livianos Hicieron antitécnicamente recién nomás ahora Fue peor Como hicieron un dique, no hicieron té y le pusieron el mismo tubo así mismo Colapsó, se tapó Y reventó para acá con presión Y hizo más peor Al momento con maquinaria pesada en el sitio Se realizan trabajos para ubicar una estructura metálica Que permitirá la conexión de los habitantes de una forma más segura Pero esto se prevé que tome una semana más Regresamos después de la pausa con las noticias del mundo Quédese con nosotros Manténgase con Oro Noticias Un espacio donde los protagonistas de la noticia Pertenecen a nuestra región Inicio de espacio de promoción y publicidad ¡Gracias! 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 ¡Gracias!